Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la continuidad de los cuatro peloteros de las Tunas en la preselección olímpica, el cambio en los entrenamientos de los pentatletas Marco Rojas y Diana Leiva por la posposición de los Juegos Panamericanos Juveniles y Josván Alarcón habla sobre su papel en el equipo Cuba. Los cuatro jugadores de las Tunas que integran la preselección nacional de cara al torneo preolímpico de las Américas de Béisbol siguen en carrera después del primer corte efectuado por el colectivo técnico del equipo Cuba. Los receptores, Josván Alarcón y Rafael Viñales, junto a los lanzadores Carlos Guambiera y Yudir Rodríguez, se mantienen en el grupo que ahora es de 32 atletas bajo el mando del mentor matancero Armando Ferrer. Por el momento, cinco receptores, nueve jugadores de cuadro, cinco jardineros y trece lanzadores permanecen en Matanzas en busca de un puesto dentro del elenco que estará el 31 de mayo en la Florida, Estados Unidos. Los pentatronistas de las Tunas, Marco Rojas Jiménez y Diana Leyva Dinsa, tendrán que hacer un alto en el camino y reacomodar su proceso de entrenamiento, pues los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud fueron pospuestos. Los Juegos Juveniles ya no se efectuarán en septiembre como estaba previsto por las difíciles condiciones sanitarias producto de la COVID-19 que se viven en Colombia. Este evento se debe realizar tentativamente en diciembre y lógicamente el torneo clasificatorio del pentatlón que debía efectuarse en México en junio se realizará ahora en el mes de septiembre. Tanto Diana como Marcos han tomado con calma ambos aplazamientos, se mantienen motivados y ahora tendrán más tiempo para lograr una mejor preparación y llegar en mejor forma deportiva. El receptor de las Tunas, Josipán Alarcón, lleva 11 años como integrante de los equipos Cuba y es uno de los jugadores con más experiencia de los que estarán en el Pirolímpico de la Florida. Alarcón pudiera ser el titular de la receptoría cubana para el evento después de conocer sobre la lesión en una de sus manos, Dariel Martínez, cuando jugaba en la Liga Japonesa. La relación que tiene todo el equipo, todas las áreas son muy buenas. También llevamos varios años, la mayoría, varios años juntos. Creo que esta vez va a ser algo diferente porque incluso con la pandemia como nos está afectando pero bueno, hemos tenido más tiempo para prepararnos. Vamos a tener varios juegos de confrontación también entre nosotros y creo que eso va a ser muy bueno para nosotros. Ahora sí vamos a tener tiempo para prepararnos bien, para limar todas las cosas que nos hacen falta y otros años no teníamos ese tiempo. Siempre se acaba la serie nacional y teníamos poco tiempo para prepararnos y ir allí, como decimos a veces, un poco botado. Esta vez sí hemos tenido tiempo para recuperarnos y entrar con toda la preparación para llegar allí bien preparados y poder dar unos juegos diferentes. En los últimos años la mejor área del equipo siempre son los lanzadores, siempre hacen su trabajo. Lo que ha faltado es un poco la ofensiva. El trabajo de ellos va a ser igual porque aquí lo estamos viendo. Las velocidades se mantienen e incluso han ganado un poco en velocidad. Creo que no va a haber ninguna dificultad ahí con los lanzadores y los receptores. Siempre estamos ahí al tanto con ellos para poder cumplir la tarea que el equipo necesita en esa parte. Sí puedo asegurarle al pueblo que vamos a ir allí con todo. Vamos a darlo todo ahí en el terreno, todos van a estar viendo y van a ver la entrega que va a tener el equipo y por supuesto que por eso vamos a luchar por obtener la clasificación olímpica. Una de las áreas con más talento que tendrá la selección cubana en el Preolímpico de la Florida es la del picheo. La mayoría de los lanzadores llegan a las 90 millas, presentan un buen repertorio y tienen experiencia en ligas extranjeras. Uno de esos lanzadores es el tunero Carlos Juan Viera con rectas de más de 90 millas sostenidas, quien fue el primer pitcher de la rotación de Cuba en el Premier 12 y manifestó que está haciendo un buen trabajo físico y psicológico para afrontar este reto tan importante. En el Preolímpico de las Américas, Carlos Juan Viera pudiera trabajarle a los canadienses en el segundo juego de los cubanos, que será el primero de junio. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Janet y nos vemos en el próximo video. Gretel Janet y nos vemos en el próximo video.